Las casas que va dejando atrás son blancas con las ventanas de un rojo lava. Una mujer joven, con los pies sobre el salpicadero, le toma una fotografía desde el interior de un mono volumen gris que está aparcado al borde de la última, luego vendrán otras y, algo después, es cuando el asfalto ofrece una tregua. Cuando se quiera dar cuenta ya el maíz del campo puro le sonríe. Nada que ver con aquel goteo primero de nubes oscuras que un poco hasta sobrecogía, una mañana gentil y soleada entre el pirenaico verde y el azul más afable. Lo único que cuando el ascenso constante se retoma, y el paisaje comienza a mirarse como quitando el hipo y alcanza unto y la granja y turburia, con su albergue, se le hace incomprensible encontrársela cerrada y no ver siquiera nadie por los alrededores a quien preguntar. Pero como si tuviera alas prosigue y ya inmediatamente alcanza el fatigoso sendero. El sendero que habrá de conducirlo hasta la mesa de orientación. Algo ansioso lo reconoce porque a pesar de la belleza estaba teniendo la sensación de que algo no cuadraba y, también, por lo que pudiera sucederle en esta otra circunstancia hasta dar con su cuerpo en el refugio de Horizon.